Buenos días con todos, con todas. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy día vamos a tocar un tema que corresponde, nos parece, ya que el día 20 de noviembre conmemoró un aniversario más de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este documento, que fue firmado por las naciones en el año 1989, es un documento que plantea el respeto que se debe de tener, que las naciones deben de tener hacia los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este documento tiene 54 artículos y reconoce que los niños son individuos con derecho en pleno desarrollo físico, mental y social y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Además, la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda sociedad humana. Entonces, este aniversario ha sido el día domingo y como institución como DESCO y a través del grupo temático de infancia, nos parece oportuno poder tener un momento para el análisis, para la discusión, para conversar, para conocer un poco más sobre este tema. Lo venimos considerando en nuestros proyectos de intervención porque nos parece que la infancia es una población vulnerable que debe de ser atendida. Es por ello que la coyuntura del día de hoy se denomina las violencias contra la infancia y tenemos como invitadas a Teresa Cárdenas y a Yolanda Rojo. Para empezar el día de hoy, este compartir, vamos a solicitar a Teresa Cárdenas que durante 20 minutos nos pueda compartir el trabajo, la experiencia que ella viene desarrollando en el centro del país y apoyando otras regiones sobre el tema de violencia infantil. Teresa Cárdenas es jueza especializada de familia de la Corte Superior de Justicia de Junín. Es coordinadora general de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad del Distrito Judicial de Junín. Teresa es miembro del Comité Panamericano de Jueces por la Justicia Social bajo la doctrina franciscana y maestra en solución de conflictos de la Universidad de San Martín de Porres. Es doctoranda de la Universidad Internacional Iberoamericana de México con mención en derechos humanos, con especialidad en derecho de familia, infancia y adolescencia por la Universidad de Jaén, España. Y trabaja este tema desde diferentes espacios aquí en Junín y nos pareció oportuno que ella nos acompañe el día de hoy. Entonces, Teresa, te vamos a pedir que enciendas tu cámara y tienes 20 minutos para que nos puedas exponer sobre este tema. Luego pasaremos con Yolanda Roja, quien también nos pondrá otros 20 minutos. Y después de estas exposiciones pasaremos a una ronda de preguntas por parte de los asistentes. Teresa. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Y bueno, un saludo especial para toda la familia de Desco y también para nuestros invitados especiales que nos acompañan en esta mañana. todos quienes nos involucramos en materia de infancia y sobre todo a propósito de la Convención de los Derechos del Niño. No sé si de repente pudiera tener habilitada la posibilidad de poder compartir pantallas. Gisela, por favor, si es que se pudiera. Sí, sí se puede, Teresa. Bien, nuestra Convención sobre los Derechos del Niño, a propósito justamente del 20 de noviembre, tenemos justamente 33 años de su vigencia. Lo que nos permite reflexionar esta fecha especial, por qué es necesario hablar de derechos humanos en la niñez y en la adolescencia. Esta población en condición de vulnerabilidad, según la regla número 3 de las 100 reglas de Brasilia, nos especifica justamente que se tratan de sujetos con características de desarrollo particulares, características fisiológicas, lingüísticas, porque son sujetos que se encuentran en proceso de desarrollo, porque sus habilidades emocionales, psicológicas no han completado, porque su proceso de desarrollo de capacidades no han completado, se encuentran en proceso de desarrollo. Y son los estados quienes deben garantizar justamente las condiciones necesarias para un pleno desarrollo. Es por eso que hace 33 años atrás dejamos la doctrina de una situación irregular para reivindicar una situación de actores sociales a los niños y niñas adolescentes, capaces de intervenir en su desarrollo, de su localidad, de su sociedad, de su comunidad. La convención no se limita a decir que los niños y niñas adolescentes son sujetos de derecho y que ya no son objeto de derecho. Pareciera que solamente hemos cambiado de término. Pero eso marca un mito muy importante, porque al entender que son sujetos de derecho, debemos nosotros de reconocer su capacidad de autonomía, autonomía progresiva que va a la par de su desarrollo. Porque su rol en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su gestión, en cuanto a su proyecto de vida, a la efectividad de sus derechos, tiene que ser un rol activo. No podemos nosotros hablar de sujetos de derecho de los cuales no tengan intervención, no tengan participación. El sujeto de derecho ejerce sus derechos, construye, se autogestiona, se autorregula, se autodetermina. Y estando a esas limitaciones por condiciones de orden natural que tiene, es necesario adicionar, complementar. Es cierto, la Convención sobre los Derechos del Niño puede tener algunos derechos, pero específicamente se concentra en aquellos derechos específicos y que son de vital importancia, y agrega otros justamente para proteger a la niñez infancia. Sabemos el proceso de consolidación de la Convención, no nos detendremos en ello. Lo que sí debemos comentar es que esta Convención reconoce a niños, niños, adolescentes como titulares de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, pero nos habla de una protección integral. Una protección integral significa tener una visión holística integral de sus derechos. Con la situación irregular, nosotros entendíamos que el Estado intervenía para proteger a los niños, niñas, adolescentes frente a un desacierto, frente a una situación irregular. La Convención pretende una protección integral para establecer justamente ese principio de desarrollo integral del niño. Esa palabra desarrollo que tantas veces se repite en un sentido más amplio, un sentido holístico, que no solamente abarque el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño, considerando todos los derechos que le son reconocidos y que van interactuando y contribuyendo a ese proceso de desarrollo que va conectado justamente con el ciclo de la vida. Porque son personas, son sujetos de derecho en etapa inicial y requieren una mayor intensidad en su protección. La Convención tiene sus propias características. No hay convención más suscrita o ratificada que la Convención sobre los Derechos del Niño. Quizás es la convención que más observaciones generales haya tenido y justamente esta norma, que ha sido tantas veces ratificada, ha influenciado en los sistemas internos nacionales para la adecuación de esas normas internas y poder lograr la protección integral del niño y mi adolescente. Pero la Convención lo que hace no es restringir el poder a los espacios tradicionales como es la familia, la sociedad, la comunidad. En el artículo 5, 8, 12, tantas veces la Convención lo menciona que la familia es el espacio ideal para que un niño y niña pueda desarrollarse. Solo frente a condiciones de ausencia o falencia es que el Estado va subsidiariamente intervenir para lograr la protección. Es muy importante tener en cuenta los cuatro principios rectores de la Convención y que nos permita reflexionar si efectivamente nuestro sistema interno se operativiza y qué tan efectivas son justamente la irradiación de estos principios en normas particulares. El principio de la no discriminación por razones de edad, por razones de sexo, de género, es muy importante porque muchas veces históricamente los niños, niñas, adolescentes dentro de nuestra sociedad han sido considerados como personas con incapacidades limitadas debido a su edad o debido a la falta de desarrollo de sus habilidades físicas El segundo principio es el interés superior del niño que ya no es un principio abstracto ni un hoyo negro ni la frase que podemos utilizar para nosotros poder salvar cualquier contexto porque tenemos criterios que a partir de la observación 14 nos permite entender ese principio de razonabilidad y ponderación que significa el interés superior del niño La participación como tercer principio rector que tiene que ver justamente con darle un rol activo al sujeto de derechos que en este caso de manera estelar lo es el niño y niña adolescente Y finalmente sin dejar de lado el cuarto principio que es la supervivencia y desarrollo Somos conscientes de que estamos frente a una población dependiente dependiente de los adultos para poder lograr su sobrevivencia dependiente porque pretende justamente lograr su desarrollo y es allí donde el Estado tiene que garantizar Los principios sirven para orientar para estructurar el sentido de la convención Esta convención tiene observaciones generales como no lo tiene ninguna otra convención y las observaciones generales pareciera que no tienen vinculación con los Estados pero las observaciones pretenden desarrollar contextos interpretativos que nos ayuden justamente a la interpretación de las normas contenidas en la convención que sí son de carácter obligatorio y los protocolos que la convención tiene relativo a la venta de niños, niñas, adolescentes y prostitución infantil relativo a la participación de niños en conflictos armados y en los procedimientos de comunicaciones para presentar denuncias ante el comité sobre vulneraciones concretas incluso por el propio niño Pequeñas reflexiones que nos permiten justamente plantearnos si la convención está preparada para proteger de manera efectiva los derechos de los niños, niñas, adolescentes hoy hoy después de 33 años si está preparada para proteger de manera efectiva para cumplir con esos objetivos trazados con esa finalidad teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que están dentro de nuestros contextos y que han evolucionado a pasos agilatados en el contexto de emergencia sanitaria los cambios climáticos las crisis económicas que han hecho que muchos niños, niñas, adolescentes sean migrantes informales de un país a otro el impacto presupuestario crisis políticas que han generado problemas de migración en los que se encuentran niños, niños, adolescentes y que no ha hecho más que aumentar las desigualdades de hecho aquí se nos presentan desafíos introducir metas específicas para proteger a los niños, niñas, adolescentes de toda forma de violencia creíamos nosotros que con este contexto de emergencia sanitaria que nos llevó a una emergencia nacional podíamos nosotros sensibilizar y activar sistemas de protección sin embargo las cifras en violencia a niños, niñas, adolescentes se han más que triplicado la situación de niños, niñas, adolescentes sin cuidados parentales han atiborrado los espacios de los centros de acogimiento residencial el abuso sexual a niñas y a niños dentro de los contextos familiares se han visto con mucha mayor incidencia necesitamos metas específicas para reforzar la capacidad de recuperación de los niños pero el detalle aquí es justamente trabajar los contextos familiares los contextos de la comunidad los contextos de la sociedad no trabajar en metas específicas a niños porque ellos no es el problema el problema somos la sociedad los adultos y cómo estamos organizados temas como igualdad de género protección especial especificidades para niños niñas, adolescentes discapacitados migrantes y la gran incidencia de adolescentes infractores vinculados a la infracción de la ley penal antes de ingresar a violencia nosotros tenemos que ver que estamos bajo la plataforma de un sistema de protección que la convención diseña a partir del artículo 19 de la convención sobre los derechos del niño que obliga a los estados parte adoptar medidas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio abuso físico mental descuido negligente malos tratos explotación incluido el abuso sexual cómo va nuestro sistema de protección internacional cómo va nuestro sistema de protección a nivel nacional cómo estamos estructurando las normas diseñadas por la convención para proteger a la infancia observaciones generales como la 6 y la 8 que hablan sobre violencias en niños y niñas adolescentes y los niños sin cuidados parentales en la observación general 6 complementamos con la observación general 12 de su derecho a participación el interés superior del niño se ve reflejado en las decisiones nosotros hemos tenido justamente situaciones complejas de violencia y esta ruta de atención que hemos trabajado en la región junín nos permite dibujar cómo está el sistema legal en violencia cómo está nuestro sistema nacional fragmentado fragmentado de normas porque existen muchas normas que pretenden intervenir en violencia en niños y niños adolescentes no tenemos una norma única tenemos normas diferentes que hacen que el operador jurídico no tenga una correcta intervención para cada caso concreto leyes de la 30364 que es una norma general en temas de violencia el decreto legislativo 1297 que nos permite justamente y a propósito actúa como una pieza de engranaje en el sistema de protección porque pretende justamente proteger a los niños niñas adolescentes de esas garantías de cuidado y protección que debe de tener el niño en su entorno familiar en el entorno que debiera en el que debiera tener la protección y cuidado para lograr su pleno desarrollo la ley 30403 castigo físico y trato niante que trabaja tanto el eje del ámbito familiar como en el ámbito educativo y sobre todo la contravención la vulneración de los derechos de niños niñas adolescentes en contextos educativos nosotros desde aquí hacemos eco que la intervención del estado en violencia niña niñas adolescentes es una intervención diferenciada no es la misma intervención con los adultos porque tenemos características particulares porque nuestro sujeto de protección es altamente vulnerable no solamente en su condición de víctima sino en su condición de sujeto de derecho carente de protección nosotros en la observación general 10 vamos a encontrar conceptos diferenciados en violencia hacia niños y niñas adolescentes características particulares de la definición de violencia en niños y niñas adolescentes que nos nos aparta que nos diferencia justamente del contexto de violencia hacia adultos y que por eso nosotros pregonamos la intervención diferenciada y sobre todo por uno de los puntos muy importantes dadas las condiciones dadas las condiciones características particulares que presenta esta población la secuela de la violencia el impacto de la violencia en niños y niñas adolescentes será un evento traumático que deja señales en el sistema neurocerebral que está en desarrollo por eso el impacto es mucho más intenso por eso es que en muchas de las evaluaciones psicológicas van a encontrar ustedes en adultos van a encontrar justamente señales y rastros de una afectación de violencia que ocurrió en la niñez grandes agresores reconocidos por la historia personas que provocaron grandes perjuicios tenemos reporte de que fueron agredidos es un evento traumático que deja grietas en el sistema neurocerebral ¿saben por qué? porque este sistema está en proceso de formación no ha consolidado sus capacidades no ha logrado su pleno desarrollo por eso tiene un efecto desfavorable no solo en alteraciones funcionales estructurales relacionadas a la memoria al aprendizaje a las emociones en sí a todo su proyecto de vida niñas abusadas sexualmente hay un indicador común en sus informes psicológicos tendencia al suicidio consumo de alcohol a temprana edad conducta disociada o conducta desordenada como lo llaman los psicólogos no nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene justamente poner nuestra mirada en temas de violencia hacia niños niñas adolescentes tenemos expectativas de un niño niña adolescente que pueda desenvolverse adecuadamente dentro del contexto educativo con esas condiciones que generamos cuando están envueltos en contextos de violencia familiar de violencia física de violencia psicológica como sociedad que esperamos de los niños que son agredidos que tienen trato humillante dentro de sus hogares utópicamente esperamos sociedades más justas sociedades con valores no estamos dando respuestas y políticas a un tipo de violencia diferenciado donde existe una relación asimétrica de poder donde el niño niña adolescente está en una relación jerárquicamente desigual con el adulto porque depende de ese adulto económicamente afectivamente y de esa dependencia abusa el adulto para generar acciones desequilibradas y ese desequilibrio y ese desequilibrio de poder que hace justamente para ejercer una situación de abuso que no siempre es visible para un observador externo porque entre ellos se construye significados un código interpersonal que solamente lo entiende el niño y el adulto por eso es que ustedes van a ver cuando un niño le pregunte en su edad o le pregunte en su nombre volteará a buscar la mirada de su progenitor para ver si es que tiene la autorización o no de responder ese código invisible que nosotros no podemos ver en el que existe esa construcción asimétrica de dependencia de desequilibrio donde el agresor ese adulto ofensor solamente busca la gratificación busca el placer de dominio de controlar a alguien dependiente alguien débil nosotros como seres humanos tenemos una característica muy específica siempre queremos dominar queremos tener el control en muchas ocasiones algunos lo controlamos y no es mayor problema pero en otros no nos sentimos mucho más importantes mucho más gozamos de un de un placer mucho mayor cuando tenemos que nosotros ejercer ese sometimiento sobre una persona más débil sobre una persona mucho más vulnerable y eso lo vemos en el adulto ofensor que muchas veces no solamente se satisface con ese dominio con esa subordinación con ese control padres que gritan humillan a sus hijos porque porque depende de él porque tiene menor edad porque tiene limitaciones en su comprensión en su contexto en su desarrollo la relación interpersonal con un adulto será la misma obviamente que no y el consentimiento no válido esa ese fantasma que existe en los casos de violencia sobre todo sexual de decir como en el caso de Paula Guzmán versus Ecuador de decir el agresor de 52 años que tiene una relación sentimental con una niña de 14 y sin irnos al Ecuador nos vamos a zona Brahe en la comunidad de San Roque un agresor sexual absuelto por una cuestión de error de tipo porque el agresor dijo que no sabía que tener relaciones sexuales con una persona de 13 años era delito y que él se enamoró y que su pareja una persona de 42 años que tenía dos hijos y una esposa de 39 que pretende convivir con una niña de 13 para configurar un supuesto de error de tipo que en nuestro sistema penal está y los informes periciales antropológicos respondieron que en esa ciudad en ese distrito se sabe perfectamente que tener relaciones sexuales con una menor de edad es delito no hay ahí error de tipo pero esa información fue valorada en la sentencia fue interpretada de la mejor manera que favorezca al rey así podemos hablar de justicia cuando esa comunidad de San Roque no encuentra respuesta en un sistema que atiende la violencia hacia niños y niñas adolescentes con la misma perspectiva con la que puede atender violencia hacia adultos nosotros tenemos elementos específicos particulares particularidades específicas porque nuestra víctima tiene sus condiciones y particulares específicas porque la relación asimétrica en el que se encuentra el niño y niña adolescente son situaciones diferenciadas de manera tal que existen muchos sesgos y estereotipos que vamos encontrando en el sistema nacional y que nos hacen ver que el sistema de protección no ha impreso en todos los estratos del contexto del sistema normativo del sistema de justicia y sobre todo no ha calado en la mente de los operadores jurídicos Teresa vamos terminando por favor y con esto quiero yo tomar una reflexión de que necesitamos respuestas diferenciadas para necesidades diferentes no pueden ser las mismas respuestas que para intervenciones con adultos que es lo que yo quería transmitir esta mañana muchísimas gracias por su atención bien muchas gracias Teresa por tu exposición vamos a pedirte que nos acompañes para escuchar todos la exposición de Yolanda Rojo Yolanda Rojo es coordinadora técnica de la red nacional de educación de la niña florecer consultora en género y educación en UNICEF integrante del consejo directivo del foro educativo y coordinadora pedagógica de los programas de formación docente de la universidad Antonio Ruiz de Montoya bienvenida Yolanda Rojo y estaremos atentos a tu presentación adelante muchas gracias muchas gracias Molvina gracias a Desco por esta invitación me parece es fundamental el tema que se aborda ahora porque bueno recién desde hace algunos años cuando pensamos en el 25N en el día de la no violencia contra las mujeres generalmente hemos asociado esa esa celebración o ese llamado a la no violencia contra las mujeres a mujeres jóvenes y adultas y pocas veces o muy recientemente esta violencia feroz hacia niñas y adolescentes precisamente esa es una de las tareas más relevantes o es la razón de ser de la red florecer organización en la que vengo activando hace ya varios varios años bueno yo voy a centrarme en en la violencia de género que sufren niñas y adolescentes en particular pero también es importante que podamos reconocer que la violencia de género está invisible y se reproduce terriblemente en la población de la diversidad sexogenérica en la población LGTBI y que esta violencia también se reproduce en por supuesto en niños y adolescentes de estas poblaciones voy a tratar de cumplir con el tiempo bueno voy a tratar de desarrollar estos tres aspectos ojalá sea posible por el tiempo primero referirme a la terrible situación de las cifras con relación a la violencia de género hacia niñas niños y adolescentes hablar un poquito sobre las causas de esta violencia que están muy claramente en el modelo de masculinidad hegemónica en la discriminación de género en la escuela en los medios de comunicación y en la sociedad en general en este sistema sexogénero desde además una mirada interseccional y centrarme porque bueno en la presentación hay algo que se omitió que probablemente es lo más importante en mi identidad es que yo soy educadora y referirme a la importancia del enfoque de género en la educación como un asunto de derecho y como la principal estrategia para prevenir la violencia de género entonces estas cifras que seguramente son muy conocidas para ustedes que son un colectivo que está permanentemente informado podemos decir que la violencia hacia niñas y adolescentes es la otra pandemia esto se ha visibilizado muy flagrantemente de manera muy explícita durante el periodo de la pandemia en términos de muerte materna en niñas los embarazos como ustedes saben en niñas y adolescentes son siempre o casi siempre producto de violencia como lo acaba de señalar la compañera que me ha antecedido la maternidad en niñas y adolescentes ha sido ha crecido durante la pandemia sobre todo en las menores de 14 años es decir en estas cifras que son invisibles porque el INEI registra embarazo adolescente a partir de los 16 años de los 15 años el feminicidio en nuestro país es una vergüenza una vergüenza nacional las cifras no disminuyen de manera considerable se mantienen hacia el 2019 teníamos 104 tuvimos 104 feminicidios en 2018 150 el 2020 en tiempos de pandemias 132 el 2021 136 el embarazo adolescente que es una expresión también de la violencia y de las discriminaciones hacia niñas y adolescentes se mantiene en nuestro país en cifras que van entre el 12 y el 14% en los últimos años pero que en el ámbito rural y especialmente en la Amazonía hay regiones que llegan a 30% como en el caso de Loreto Ucayali Amazonas esta información de la violencia nos muestra por ejemplo que solamente hacia enero de este año ya hubo 17 feminicidios nos muestra además que como ustedes muy bien saben los casos de feminicidios son producidos fundamentalmente por la pareja o expareja de la víctima como se muestra claramente acá el 60% por parte de la pareja el 15% por parte de la expareja o por algún familiar y el porcentaje de feminicidios por desconocidos en realidad es una de las más bajas la víctima entonces habita vive con las mujeres y en la gran mayoría de los casos tiene o tuvo lazos familiares y de afecto con ellas ¿no? hay feminicidios también en niñas y adolescentes el 13,2% una cifra tremenda nos muestra que también son víctimas de feminicidio ¿no? y aquí solo para mostrar datos del centro de emergencia mujer el año más terrible de la pandemia que fue el primer año el 2020 miren ustedes como la pandemia exacerbó las situaciones de violencia hacia niñas niños y adolescentes como decía Teresa la compañera que me antecedió los niños y niñas sufren violencia en sus entornos más cercanos en sus casas los hogares no son espacios de seguridad ni de protección para los niños y niñas y como vamos a ver en algunos minutos más tampoco lo es la escuela ¿no? que es la institución del estado que tendría que ser el espacio garante de protección seguridad además de aprendizajes ¿no? 4.238 casos de denuncia por violencia fue de niños, niñas y adolescentes ¿no? que significan el 67% de los casos de violencia se habla poco de esto ¿no? en las políticas públicas todavía esto no está siendo la teniendo la prioridad que debiera de ser y además tampoco se viene desarrollando políticas de estado con una estrategia intersectorial bueno acá hay algunas cifras un poco más recientes ¿no? dadas por UNICEF el 35% de adolescentes ha sufrido alguna forma de violencia sexual es terrible ¿no? desde el acoso hasta la violación ¿no? en los últimos tres años más de 20.000 niños y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual y al menos 500 de estas víctimas perdieron la vida entre el 2020 y 2021 hubo un incremento del embarazo de niñas menores de 15 años pasando de 1.158 a 1.438 estos son datos del Ministerio de Salud y de acuerdo al portal si se ve recordemos que el portal si se ve es un portal del Ministerio de Educación que además hay que decirlo a pesar de digamos de lo importante que puede ser tener un portal sigue habiendo un subregistro importantísimo en este portal porque para muchos docentes y sobre todo directivos es desprestigio denunciar situaciones de violencia para las escuelas y además muchas veces son docentes los perpetradores en particular hay una situación flagrante y terrible en Amazonas en la provincia de Condor Canqui la Defensoría del Pueblo ha emitido sendos informes de esta situación de violencia hacia niñas por parte de docentes entonces en el portal del CCB del Ministerio de Educación al menos 46% de los casos de violencia sexual reportados es ejercida por personal de las escuelas y esto es terrible lo que nos señala claramente que una formación inicial docente y formación docente en servicio tiene que poner un énfasis en el enfoque de género y en la educación sexual integral para las y los docentes ojalá estos aprendizajes estuvieran tan claramente presentes en la evaluación a docentes tendríamos que garantizar el Ministerio de Educación tendría que garantizar una salud sexual sana responsable protectora de la infancia en todo docente en todo directivo en todo personal que está en las escuelas preguntémonos realmente si eso se realiza al parecer y obviamente no y solo entre enero y agosto de los mil veinte más de dos mil niñas y adolescentes han desaparecido muchas de ellas víctimas de trata el retiro escolar en la secundaria a pesar de que tenemos la ley 29.600 sigue teniendo un alto incidencia en niñas y adolescentes embarazadas o niñas o adolescentes madres ocho de cada diez abandona las escuelas porque se sienten muy estigmatizadas a pesar de que tienen se supone la escuela debe garantizar todas las medidas para la conclusión de la secundaria y su permanencia en la escuela esto no se da de esta manera muchos directivos y docentes incluso señalan a estas niñas y adolescentes que bueno que pueden terminar pero a distancia es decir que no vayan a la escuela para que entre comillas no den mal ejemplo pero por otro lado también tienen la estigma y tienen la presión de sus familias porque las han deshonrado son mal ejemplo y por las parejas en el caso de que estas niñas estén en pareja o en matrimonios tempranos que ha crecido en los últimos años en nuestro país sobre todo con la pandemia y sobre todo en el ámbito rural tampoco permiten que continúen con sus estudios y otro de los de las violencias que están tremendamente invisibilizadas y que precisamente por eso la data no tenemos una data clara de la violencia hacia la población LGTBIQ en los entornos educativos pero podemos decir que entre el 2013 y el 2019 se han registrado 520 casos de violencia relacionadas con la orientación sexual o identidad de género en las escuelas y esto es terrible la homofobia la lesbofobia la transfobia se da cada día en nuestra sociedad desde los espacios de poder y desde altas autoridades en nuestro país que cada vez muestran más su pensamiento conservador y antiderechos y se da en la vida cotidiana de la escuela se supone que la escuela es un espacio para formar en igualdad para convivir libres de toda forma de violencia y para construir convivencia democrática y conciencia de derechos y sin embargo no lo viene cumpliendo la escuela reproduce los mandatos de género seguimos educando a niñas y a niños bajo mandatos y moldes de género de relaciones de poder de los niños hacia las niñas seguimos educando a las niñas para que sean delicadas para que toleren la violencia para que estén siempre con poca para que tengan poca información sobre sus cuerpos la educación sexual integral está en peligro en este mismo ahora mismo seguimos educando a los chicos para ser fuertes tolerando invisibilizando sus conductas de violencia en todas sus formas verbal física y esta es una de las causas de la reproducción de la violencia porque si seguimos educando así seguiremos teniendo niñas con dificultad para enfrentar la violencia siquiera para reconocerla porque está tan naturalizada que bueno ese es el poder de las desigualdades de género está tan naturalizada por los propios adultos y adultas en la escuela por las y los docentes y también por las familias que para las niñas forma parte en muchos casos bueno ¿qué vamos a hacer? eso significa ser niña ¿no? y ser adolescente mujer y en el caso de los niños seguirán reproduciendo esta masculinidad hegemónica que implica superioridad poder sobre las mujeres ¿no? que estamos entendiendo por violencia de género y aquí es bien importante remitirnos a la convención Belendo Pará que es la convención que nos señala claramente todos los temas vinculados a violencia de género se asume como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte daño o sufrimiento físico sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado ¿no? en realidad la violencia de género no solamente es contra las mujeres también decía es contra las minorías sexogenéricas de la diversidad sexogenérica y eventualmente con algunos varones pero en su gran mayoría visiblemente es hacia las niñas y mujeres las formas de violencia que bueno esto lo voy a pasar rápido porque ustedes o conocedores de esto se da en el ámbito de lo sexual de lo psicológico y de la violencia física ¿cierto? y esto se ejerce desde que se es muy pequeño y muy pequeña ¿no? desde el acoso verbal o físico sobre el cuerpo respecto al cuerpo de las mujeres estamos siempre bajo el escrutinio de los ojos de los varones desde que somos muy pequeñas y sobre todo esto se acrecienta en la adolescencia y estas situaciones quedan muy impunes no solamente en los entornos familiares en la comunidad ni que decir en la calle en los micros en las esquinas sino también desgraciadamente en las escuelas que deberían de ser un espacio de transformación de estos mandatos de estas conductas de violencia ¿no? acoso explotación amenaza o violación del derecho de la mujer a decidir sobre su sexualidad esto es mucho más frecuente de lo que nos puede parecer incluso en ámbitos con altos niveles de instrucción ¿no? la violencia psicológica se da en todos los niveles y esto es bien importante ¿no? en todas las clases sociales tanto en el ámbito urbano como en el rural en el indígena no indígena es decir la violencia de género trasciende todos los espacios sociales todos los los grupos sociales ¿no? entonces hay una violencia psicológica sobre el control de nuestras apariencias y esto se reproduce fuertemente en una sociedad capitalista neoliberal en donde grandes transnacionales que se enriquecen a costa de esta tortura y estos mandatos de belleza sobre el cuerpo de las mujeres y de las niñas y esto afecta muchísimo a las niñas y adolescentes ¿no? pensaríamos que esto afecta sobre todo a adolescentes de clase social alta pero también a las más pobres ¿no? o sea el ser una mujer aceptada el ser una mujer femenina implica hasta cada vez casi anoréxica ¿no? y con todo además lo que con todas las además características de cuáles son las marcas de ropa que se consumen cuál es la moda etcétera ¿no? este no es un tema menor el control a través de los celos ¿no? desde esta concepción falsa de amor romántico el amor romántico no es amor no creo del romanticismo en sentido amplio sino hablo de este amor que se supone es realmente amor cuando se controla dónde está la pareja dónde está la niña dónde está el adolescente y esto sigue sucediendo actualmente ¿no? lo puedo decir como educadora de adolescentes y también de docentes se sigue reproduciendo de manera constante el control a través de las redes la exigencia de por ejemplo ingresar a las redes de las chicas por parte de sus parejas varones sigue siendo muy fuerte ¿no? entonces esta violencia además implica el chantaje emocional que es muy fuerte ¿no? si no estás conmigo de determinada manera si no accedes a relaciones sexuales no me quieres te dejo ¿no? y como hemos sido educadas para sentir culpa y para depender afectivamente esto se sigue reproduciendo y la humillación ¿no? los las afirmaciones o los comentarios hacia nuestros cuerpos pero también la discriminación la subvaloración a las tareas consideradas femeninas ¿no? que están vinculados al cuidado del hogar voy a ir un poquito rápido porque seguramente ya no me queda mucho tiempo bueno y la violencia física en todas sus formas esto es bien importante ¿no? la violencia basada en género se desarrolla en una sociedad capitalista neoliberal que en donde hay una violencia estructural vinculada a la pobreza las desigualdades en todas sus formas pero también en una sociedad ampliamente racista ¿no? decimos en Foro Educativo y también en la Red Florecer que la violencia de género se articula perversamente en distintos sistemas de opresión y de desigualdad ¿no? en un sistema neoliberal en un sistema patriarcal y en un sistema colonial y por lo tanto las alternativas para poner freno a esas violencias implican cambios culturales profundos implican cuestionar estos sistemas en los que vivimos estos sistemas económicos políticos y profundamente culturales implica transformar subjetividades implica transformar las relaciones entre las relaciones sociales implica transformar las formas en que accedemos a recursos implica transformar la organización de nuestra sociedad rápidamente cuáles son las causas de la violencia bueno estas situaciones que se dan día a día en la escuela ¿no es cierto? cuando y ahora que se acerca Navidad hay un estudio interesante en España que trabaja mucho el tema de género desde el Ministerio de la Igualdad ¿no? con con Irene Montero pero también desde hace ya algunos años se viene trabajando muchísimo al igual que en Argentina en Flaxo hay aportes importantísimos ¿no? cuando regalamos juguetes que desarrollan capacidades actitudes y que reproducen estos estereotipos y mandatos de género ¿no? un tanque para él una muñeca para ella ¿no? el consuelo afectuoso la represión de la dimensión socio-afectiva en niños y más bien la licencia de expresión afectiva en las niñas la validación de la violencia en la escuela incluso muchos de los adultos en la escuela naturalizan la burla ante adolescentes o niños que expresan ternura amor temor miedo porque conductas que los feminizan se reproducen permanentemente en la escuela y en la mente de los niños y de las niñas hay una desigualdad en las oportunidades para jugar y desarrollar capacidades está muy restringido el juego para niñas para reproducir y para modelar todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado de la vida y en los niños para ejercer poder para desarrollar competitividad capacidades físicas motoras de toma de decisiones de liderazgo la desigualdad de las oportunidades de deporte y desarrollar capacidades los patios están llenos de varones que juegan que se maltratan que se insultan que se mariconean permanentemente y en los espacios más reducidos las niñas eso está muy claramente en un video que realicé en UNICEF la escuela del silencio la invisibilización del aporte de las mujeres al conocimiento eso es importantísimo y no solamente en la escuela sino también en la universidad en la academia para ustedes que son investigadores de larga data y con gran prestigio saben perfectamente que el conocimiento se ha escrito desde un modelo masculino con alta presencia de los varones andocéntrico y el aporte de las mujeres ha sido ampliamente desconocido invisibilizado tanto en las ciencias sociales en las ciencias en la filosofía en la historia en las artes y de esto se nutren nuestras y nuestros estudiantes invisibilizándonos y esto impacta fuertemente en nuestras subjetividades y en nuestro autoconocimiento y autoestima roles que se reproducen en la escuela que reproducen estereotipos de género las niñas para limpiar decorar los niños para ejercer liderazgo y fuerza física la posibilidad de ejercer acciones en el ámbito más público es más claramente estimulado en los varones el poder tener la capacidad de expresarse públicamente se desarrolla más en los chicos pero los medios de comunicación y aquí solo traje esta foto pero hay muchísimas en la publicidad que permanentemente está en la televisión está en las carreteras ahora que se acerca la playa y que a mí a lo personal me gusta tanto durante varios veranos vi estos carteles en la carretera Panamericana Sur lo cual es una afrenta para las mujeres era uno tras otro y estamos permanentemente bombardeados por eso decimos que forma parte la violencia de género las desigualdades de género forman parte de sistemas de opresión mayores que tenemos que cuestionar y visibilizar esto también es violencia y es reproductora de la violencia que lo hemos visto durante la pandemia las mujeres teníamos las que tenemos el privilegio de haber trabajado de manera remota en nuestras casas yo como educadora ustedes seguramente también una mano en el cucharón otra cargando la guagua para las mujeres que tienen hijos hijas pequeñas y bueno con un dedo trabajando en la computadora situaciones de violencia flagrante y desigualdades y acá se requieren políticas públicas no ha surgido no ha fertilizado no ha avanzado las políticas de cuidado que en algún momento planteó Anaí Durán desde el Estado el modelo de masculinidad hegemónica que es una de las causas que prescribe claramente un conjunto de creencias de lo que los hombres deben ser para ser considerados y valorados como hombres y un conjunto de cosas que no debe ser un conjunto de creencias proscriptivas vinculadas a la autosuficiencia a la velicosidad a la superioridad sobre las mujeres al valor de la jerarquía esta masculinidad hegemónica se aprende cotidianamente desde que nacemos en los hogares en la escuela en los medios de comunicación en las redes en la calle en la loza deportiva y es labor de la escuela del Estado transformarla sabemos que además hay costos enormes de la masculinidad hegemónica la propia Organización Mundial de la Salud señala que los hombres tienen menor esperanza de vida que tienen mayor riesgo de morir por accidentes por consumo de alcohol de drogas porque claro se espera y esto es muy fuertemente sobre todo en los jóvenes en los adolescentes que tienen que consumir alcohol y drogas para ser realmente para legitimar su masculinidad todos los trabajos de mayor riesgo están vinculados a los hombres se mueren más también por VIH, SIDA y consumo de drogas y la mortalidad por COVID ha sido 19 veces mayor en varones que en mujeres los varones representan el 58% de los fallecidos y uno de cada cinco hombres muere antes de cumplir 50 años entonces un imperativo visibilizar desnaturalizar cuestionar y transformar la masculinidad hegemónica fortalecer masculinidades emergentes masculinidades que valoren el cuidado de la vida que puedan vincularse en situaciones de igualdad con las compañeras mujeres desde la vida cotidiana si bien es cierto estamos hablando de sistemas de opresión que tienen que cambiar hay un compromiso cotidiano personal también subjetivo y objetivo en la vida cotidiana desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar de transformar esos mandatos de género en nuestros hogares con nuestros compañeros y compañeras de trabajo etcétera y también en nuestras investigaciones y en el aporte a las epistemes esto se transforma en la escuela y solamente esto porque género con esto acabo rápidamente género para la escuela porque necesitamos forjar una educación igualitaria y libre de violencia de género es un derecho de niñas y niñas adolescentes y este es un imperativo de la escuela un primer paso es transformar desnaturalizar la violencia que nos digan cosas sobre nuestros cuerpos que estemos bajo el escrutinio de todos que las niñas les den mucha vergüenza en algunos casos ir a las clases de educación física porque tienen que mostrarse un poco más que los chicos se sientan con el poder de agredirlas y de decirles cosas eso tiene que desnaturalizarse tiene que trabajarse en las aulas no solamente no desde una prohibición sino desde procesos de reflexión profunda de deconstrucción de esas relaciones y de estrategias concretas para transformarlas entonces hay dos aspectos fundamentales que la escuela tiene que trabajar ya más vinculado a la prevención de la violencia de género es empoderar a niñas y a mujeres para que se sientan para que sean conscientes de sus derechos desnaturalizando la violencia y promover nuevas masculinidades en los varones esto desde un desde una mirada de interseccionalidad para prevenir las violencias porque las violencias en nuestro país se intersectan y se reproducen por diferentes criterios y desventajas sociales es decir en general en nuestro país las mujeres sufrimos situación estamos en una situación de discriminación y de mayor violencia pero si somos niñas y adolescentes una corrupción por una condición de edad vamos a estar en una condición de mayor vulnerabilidad si somos rurales esa violencia se va a presentar si somos indígenas será mucho mayor si somos indígenas y con alguna discapacidad esa situación de violencia se va a presentar entonces estos aspectos esta interseccionalidad que implica cuestionar transformar las relaciones de poder bajo diferentes categorías de opresión o sistemas de opresión es fundamental en la escuela y por supuesto en las políticas públicas y por supuesto es importantísimo la educación sexual integral dentro de los grandes y muchísimos acá no estamos viendo todos los aportes del enfoque de género uno en particular es la educación sexual integral que para las naciones unidas para los objetivos de desarrollo sostenible etcétera constituye un derecho de todas las personas a lo largo de la vida desde que nacemos hasta que viajamos este mundo es fundamental que se trabaje en las escuelas es un imperativo que se trabaje en las escuelas todavía y digo todavía porque en este momento hay un atentado terrible contra una educación en derechos todavía está en el currículo nacional forma parte todavía de los marcos de política aunque hay serios y graves y urgentes y peligrosos intentos desde el legislativo de transformar esto entonces una educación sexual integral que aborde tanto las dimensiones emotivas socio emocionales como las biológicas y las éticas entonces que se vincule a las diferentes identidades que tenemos las personas como ciudadanos culturales de género de opción sexual etcétera y que se pueda desarrollar de manera transversal en las áreas de aprendizaje pero también en la escuela en general esta educación sexual integral no solamente se trabaja en el curso de ciencias o en el curso de ciencias sociales debe trabajarse de manera permanente y sobre todo debe instalarse en la cultura escolar en las relaciones cotidianas en la convivencia y en las rutinas solo quiero terminar creo que me pasa un poquito del tiempo que en este momento como ustedes muy bien saben vivimos una arremetida conservadora y antiderechos desde el estado que además es una arremetida y es un atentado contra los derechos de las personas en particular de las mujeres y de la población de diversidad sexogenérica en el mundo ustedes antes de la sesión hablaban de España pero también esto se ha vivido tremendamente y se ha vivido tremendamente en Brasil en Colombia en fin bueno con mis hijos no te metas en 2016 inició una campaña millonaria y tremendamente perniciosa para los derechos de las personas en particular de las mujeres en nuestro país en este momento se aprobó lamentablemente lo que fue el proyecto ley 904 ahora ley 31.498 que intervienen los contenidos de los aprendizajes bajo la pseudo idea de participación de las familias y este es el poder que tienen estos grupos antiderechos que se cogen de palabras y de conceptos a quienes transforman los contenidos hablan de la participación de las familias pero en realidad no es tal es una falsa participación las familias ya vienen participando de diferentes modalidades desde señaladas desde el sector desde las políticas en educación busca esta ley desconoce el rol rector del ministerio de educación y por supuesto el ministro y el ministerio de educación han dicho muy poco sobre esta arremetida esta ley busca eliminar la educación sexual integral el enfoque de género en la educación y la memoria histórica porque interviene directamente en los aprendizajes a estos grupos conservadores y antiderechos han tomado los temas vinculados a género como la bandera de batalla pero junto a ellas también hay otras intencionalidades en realidad por eso decimos que es una arremetida antiderechos y buscan intervenir ya lo han venido haciendo desde hace varios años contra la construcción de memoria histórica sobre todo referente a los años del conflicto armado interno desconocen esa denominación desconocen el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y como ustedes saben ahora tienen esta propuesta del curso de la historia del terrorismo lo cual es fatal luego hay un conjunto de leyes la ley de tenencia compartida que ya se aprobó es espantosa no tenemos tiempo para definir esto pero es un atentado y acá no solamente contra las mujeres y las madres sino fundamentalmente contra la infancia y la adolescencia es una ley violenta que desconoce el principio superior del niño que la compañera que me antes se dio señalada hay también la iniciativa para cambiar el nombre del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables e invisibilizar las políticas y el sentido rector de ese ministerio bueno muchas gracias espero no haberme pasado mucho del tiempo no Yolanda muchas gracias a ti por tu brillante exposición porque nos haces ver toda esta situación de violencia que han vivido nuestros niños niñas y adolescentes en los últimos tiempos y quizá tiene un histórico donde el Estado tampoco ha hecho mucho o casi nada por respetar estos derechos entonces vamos a tener esta segunda parte la participación de todos y todas ustedes los que deseen hacer alguna pregunta tenemos ya dos preguntas en el chat y tres pedidas para poder intervenir a Teresa y a Yolanda les vamos a pedir que por favor de ser posible prendan sus cámaras o que estén atentas para estas preguntas porque luego les daremos el pase a ustedes unos minutos para que puedan responder a las preguntas que crean que son propias de su de su quehacer Angélica nos comenta por el chat voy a permitirle primero leerles del chat porque fueron las que se escribieron hace cierto tiempito Angélica nos dice es necesario ver y hacer que los y las niñas niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a la participación para que puedan ser protagonistas de su propio desarrollo y romper el dicho de que solo cumpliendo los 18 años puedan participar cuál es cuál es el rol de la sociedad para promover los espacios de participación estos espacios de participación que también Yolanda menciona y también Teresa pero que quizás no son del todo activos Patricia Pinto nos pregunta cómo reclamar en la escuela una educación con enfoque de género es decir que no solo te digan que si lo hacen las escuelas sino que se vea reflejado en algún documento qué documento en todo caso se tiene que solicitar al colegio para nosotros los padres tener la seguridad de que se está trabajando en una educación con enfoque de derechos luego pidió la palabra en primer lugar Teresa a través del chat luego está Doris y luego está Jorge Teresa tu pregunta por favor Gracias bueno gracias a Yolanda y a Teresa y a Tocaya sobre por las dos importantes exposiciones con mucho detalle y nos viene a un panorama bastante completo del tema yo quisiera hacer tres o cuatro preguntitas fundamentalmente sobre el tema vinculado a violencia y derechos de las niñas en primer lugar bueno me gustaría que se pudiera se pudieran explorar un poco más sobre la última parte sobre la cual se fue muy rápido que es la ofensiva de la ultraderecha o la derecha conservadora en este país ¿no? que Yolanda abordó en la última parte pero que creo que habría que ver qué posibilidades le ven a ustedes qué curso le ven a ustedes ¿no? de posibilidad por lo menos en el siguiente semestre ¿no? o sea cuál es lo que se podría visorar sobre esta ofensiva ¿no? lo que lo que podría pasar los escenarios posibles ¿no? una segunda cuestión es antes de esta ofensiva ya el tema de igualdad de género dentro del sector había logrado avances pero también tenía fuertes debilidades ¿no? quizás yo quisiera señalar cuatro tres o cuatro debilidades fuertes ¿no? una primera es el tema de la transversalización del enfoque de género donde el Ministerio de la Mujer tiene la rectoría pero todos los otros sectores tienen que efectivizarlo y en el Ministerio de Educación ha sido uno de los que ha efectivizado con menos fuerza creo esta transversalización ¿no? y los enfoques transversales en general pues si es que no tienen fuerza no sirven ¿no? las transversales son como Dios están en todas partes pero nadie los puede ver se supone que están en todas partes la segunda cuestión es ¿en qué medida este tema del enfoque de igualdad de género está presente en la formación docente y en los docentes ¿no? ¿en qué medida los docentes del país también tienen una visión conservadora sobre el mismo? igualmente en las autoridades del Ministerio de Educación ¿no? yo me acuerdo que muchas veces se ha tenido que adiestrar a varios ministros para que entendieran qué cosa era igualdad de género ¿no? que ni siquiera lo entendían bien ¿no? entonces es muy difícil posicionar un tema que no está presente en quienes rigen el sector el tercero una tercera cosita sobre esta debilidad sería el programa sí se ve ¿no? algunos dicen que el programa sí se ve en términos de género a veces es no se ve porque no está suficientemente explícita la diferencia entre digamos agresiones que sufren niños agresiones que sufren niñas y agresiones que sufren personas con diferente orientación sexual ¿no? un segundo tema que quisiera plantear era el tema de cómo se ve esto en los sentidos comunes de la población ¿no? considerando la ofensiva de derecha en los sentidos comunes de la población la ciudadanía urbana rural ¿cómo está este tema de la igualdad de género y la educación sexual integral que está digamos ahorita en la agenda y un último punto sería los vínculos que hay entre las estrategias educativas para afrontar la igualdad de género y las estrategias específicamente judiciales si bien se ha dicho es un tema intersectorial pero hay una dimensión de victimización de las niñas y de las víctimas de agresión sexual vía el propio proceso de una suerte judicialización del proceso de acoso y violencia sexual gracias 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 Teresa Doris muy buenos días con todos y todas felicitar este espacio de análisis de la situación de violencia en las niñas y adolescentes quiero plantear algunas preguntas o así que han podido identificar de las dos exposiciones ¿no? se están visibilizando sobre todo a la primera infancia entendiendo que justamente en la primera infancia es donde está al máximo el proceso de desarrollo neuroplasticidad del niño y muchas veces ese niño que no tiene voz ni voto son niños que viven o son sujetos de violencia o son niños que siguen de violencia y lamentablemente estos niños no reciben un seguimiento integrado ¿no? para garantizar que en el futuro no tengan los problemas que ya han simulado las dos expositoras ¿no? entonces esa es una preocupación que te ha dado al espacio para poderlo ver garantizar una identificación no sé se me ocurre un caso de una madre que está violentada ¿no? es un niño que probablemente también va a tener secuelas en el futuro entonces ¿cómo hacemos para garantizar los servicios que le corresponde a este niño hasta lograr que el niño se recupere plenamente ¿no? segundo espero no equivocarme pero en el tema de educación también igualmente se invisibiliza a la primera infancia ¿no? hay una etapa preescolar que el niño recibe atención en educación inicial sin embargo espero no equivocarme que no hay una instancia que pueda este reguladora o que controle sobre todo en los servicios privados ¿no? llámense cunas centros de estimulación temprana cuidado infantil o incluso las instituciones educativas en educación inicial privada ¿no? entonces me preocupa porque de pronto salen en los sumar petín que los niños a los 5 años van a salir sumando o viviendo ¿no? y cosa que sabemos que en el proceso de desarrollo del niño todavía no se debe impulsar eso sino el juego para el desarrollo de otras competencias que tienen que ver para más adelante justamente con el tema de lectura y lo demás ¿no? entonces ahí habría que ver qué instancia está viendo esto porque hay una particularidad en las instituciones privadas de obviamente por generar mayor digamos mejor oferta ante los padres cuando ofrecen un montón de cosas que probablemente puedan estar bloqueando a los niños ¿no? entonces eso es una progresión de la participación y tercero este respecto generalmente al tema de los chicos que están digamos con otras opciones sexuales de GTI se dan a conocer generalmente en la adolescencia y entonces en estadística ¿no? de violencia o de bullying que tienen estos chicos en la escuela o en el colegio no se tiene una especificidad en una estadística que nos permita también igualmente poder brindar servicios integrados a estos chicos que lo van a necesitar porque hay que trabajar muy fuerte con ellos en el tema psicológico y garantizar que no sigan sufriendo discriminación y puedan ser vulnerados a sus derechos ¿no? entonces son esas tres cosas que quería tratar de arreglar gracias Gracias Doris por su participación bueno solemos pedir que prendan la cámara para cuando se dirijan a la reunión para hacer su pregunta ¿no? Gracias Doris gracias por participar Jorge Sáenz gracias buenos días con todos y con todas si una pregunta en realidad un comentario y una pregunta ¿no? claro todos sabemos que el Estado peruano es el principal garante de derechos ¿no? y estos derechos se deben ejercer a través de políticas públicas y existen las políticas públicas en nuestro país si bien de repente no son las adecuadas pero al menos hay pero lo mal es que no se están implementando ¿no? y sobre todo pensando que en los propios territorios no se implementan ¿no? yo hace un tiempo estuve haciendo un trabajo pequeño por algunos distritos en Apurima y por ejemplo hay distritos donde las emunas no funcionan o no se han instalado emunas en los municipios o funcionan una vez a la semana o están funcionando en sus oficinas de enlace que están en la capital de la provincia ¿no? entonces ahí es como poder fortalecer el rol que tiene el ente rector ¿no? el Ministerio de la Mujer y Públicas de la Mujer en materia de infancia para que se pueda trabajar también en la prevención de la violencia a nivel articulado ¿no? y sobre todo ahora que se viene van a asumir los cargos en las autoridades regionales y locales ¿no? entonces ahí la preocupación siempre es cómo pueden trabajar de manera articulada y coordinada digamos los tres niveles de gobierno en los propios territorios y sobre todo también con esta alta rotación de funcionarios y funcionarios regionales y local ¿no? porque también se cuentan con planes regionales pero también se cuenta con instancias regionales de concertación para todo este tema de prevención de la violencia y cómo trabajar eso ¿no? entonces yo creo creo que ahí es importante que se pueda fortalecer el rol del Ministerio de la Mujer y Población de Mundial y sobre todo también nosotros como parte de las organizaciones de sociedad civil ¿qué hacer? ¿no? para poder hacer una vigilancia una exigencia de derechos para que la violencia se pueda prevenir y también se pueda sancionar gracias gracias Jorge y para terminar esta primera parte Alejandro Arrieta bien buenos días con todos y todas gracias Isela hay un elemento que que se ha mencionado y resaltado en uno de los PPTs que que las expositoras han mencionado la violencia contra las niñas y las mujeres ocurre fundamentalmente en el interior de sus hogares creo que este tema es recurrente no solamente en los contextos urbanos sino también rurales y la forma de abordaje y solución ciertamente entre comillas muchas veces no necesariamente tiene que ver con las formas y la justicia digamos ordinaria no sino vinculada sobre todo en espacios rurales de la Amazonía y de los Andes sobre todo ya a usos y formas digamos ancestrales entonces ciertamente hace que las formas de 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 tratar estas estas formas de violencia en todo caso sean distintas y ciertamente normalizadas entonces cómo y qué estrategias nosotros como Estado o en todo caso como Estado peruano vamos involucrando o desplegando para que podamos des normalizar la violencia y sobre todo ir incorporando digamos ciertas sanciones cuando se trata de vulnerar ciertos derechos fundamentales de niños niñas y adolescentes ¿no? entonces estos elementos al tratarse por ejemplo de casos de violencia en entornos familiares muchas veces no se denuncia o se llegan a arreglos digamos internos y ahí y ahí entre comillas queda el problema y sin embargo el daño que se ha generado al niño o a la niña definitivamente va a trascender durante la vida de esa persona pero esta forma de arreglar entre comillas es entre los adultos y generalmente no llega a buen puerto ¿no? para para con el niño entonces ¿cómo hacemos que esta estrategia digamos paulatinamente se vaya visibilizando y finalmente sea una estrategia que nos ayude a superar el problema? esto de alguna forma este problema lo hemos visibilizado tanto en la sierra como en la selva y este problema de alguna forma se lo traslado tanto a la doctora Teresa como a la licenciada en este caso Yolanda Rojo gracias gracias Alejandro finalmente hay dos comentarios más que me gustaría leer del chat para luego proceder a que cada una de las ponentes nos pueda dar sus respuestas lo primero es Diana y Lintrillo menciona que sería interesante que también puedan brindar sus comentarios acerca del proyecto de ley que fue rechazado el día miércoles acerca de la despenalización del aborto en casos de violación y el otro comentario es realizado por Fiorella de Descosur que indica cómo podemos trabajar con los compañeros de la escuela o colegio cuando la niña o adolescente regresa a sus actividades escolares después de sufrir una violencia sexual puesto que sus compañeros pueden molestarla con el incidente y revictimizar bien entonces damos la palabra primero a la doctora Teresa unos diez minutos para que nos pueda brindar sus respuestas o comentarios a las inquietudes mostradas por los participantes Teresa gracias gracias Gisela quisiera partir justamente por el fortalecimiento de los derechos de los niños niñas adolescentes como sujetos de derecho y eso importa mucho justo su derecho de participación que debe tener el niño niña adolescente en todos los espacios en los que tengan que tomarse decisiones respecto a niños niñas adolescentes ¿cómo lograr la participación de niños niñas adolescentes? considero que los enfoques nacionales deben abordar las creencias y actitudes sistemáticas de la sociedad que tienen un estereotipo de creer que el niño niña adolescente tiene que tener todavía sus capacidades físicas como la capacidad jurídica el ejercicio pleno de ella a los 18 años la pregunta sería hacernos ¿no? ¿sobre quién estamos decidiendo? ¿a quién vincula estos derechos? ¿qué opina el sujeto de derecho? ¿qué opina el titular del derecho? no solamente en el campo de las políticas públicas sino en todo tipo de decisión desde la generación de un estatuto dentro de un centro educativo hasta el diseño de políticas decisiones judiciales en la agenda para el desarrollo sostenible 2023 quizás figura un llamamiento audaz y ambicioso de reconocer la violencia hacia niños y niñas adolescentes pero se nota una debilidad en cuanto al fortalecimiento de los de los derechos ¿cómo podemos nosotros enfrentar contextos de violencia si no fortalecemos los derechos de participación de niño y niña adolescente en todos los espacios? es considerar no solamente su derecho a participación consultivo sino también a la información la participar no solamente es darle el uso de la palabra sino informar de qué se trata cuál es la finalidad qué se pretende con esta decisión con esta política cómo es la perspectiva qué es lo que piensas y recién recoger como segunda instancia la opinión del niño y lo tercero es valorar valorar la opinión no nos limitamos a que el derecho de participación sea asociado al sinónimo de recoger la opinión del niño mira que ya cumplimos su derecho de participación porque ellos han opinado esto no opinaron con la información debida y si esa opinión fue valorada y en qué medida fue valorada darle una respuesta cuál fue el impacto la trascendencia de la opinión y por qué no está siendo considerada eso es muy importante que en decisiones judiciales no podemos decir que lo evidenciamos y que lo cumplimos si valoramos la opinión del niño porque la redactamos la opinión en la sentencia la pregunta eso es valoración cuando hay políticas públicas se hace la consulta los consejos consultivos participaron pero se valoró su participación se valoró la opinión qué respuesta se dio entonces creo que el concepto de derecho de participación es integral lo otro respecto a las violencias en primera infancia nuestras cifras y nuestros datos nos arrojan sobre todo en primera infancia el alto índice en prioridad de la violencia psicológica seguidamente de la violencia física y de la violencia en si bien cierto en cifras menores de violencia sexual pero sí evidentes sí existentes pero básicamente se concentra la violencia psicológica en un contexto de descuido trato negligente que presentan la falta de habilidades y responsabilidades también de los padres para la crianza en los primeros años lamentablemente no existen sistemas de monitoreo tanto en los centros educativos como en los centros de salud que pudieran ser digamos aliados estratégicos porque como se ha comentado tantas veces entre el 85% aproximadamente de violencia ocurre dentro de los contextos familiares entonces cómo ingresar a ese núcleo familiar privado la mayoría de las personas que han denunciado violencia o que hemos intervenido en violencia ha sido por denuncia de terceras personas ajenas al grupo familiar entonces nos damos cuenta que una fortaleza o que nosotros debiéramos tener en cuenta es que logremos un sistema de la sociedad que se active frente a un hecho de violencia la sensibilización la falta de tolerancia cero que debemos tener no solamente en nuestra comunidad en nuestra sociedad no se puede permitir que en contextos educativos todo el mundo sepa de la supuesta relación que puede tener una niña con su docente padres de familia docentes que creen todavía que existe una una relación sentimental cuando existe una relación asimétrica de poder y control y sometimiento lamentablemente las políticas no son incisivas en materia de infancia y eso hay que reconocerlo políticas en cuanto a de diseño de gobiernos locales regionales se concentran más en infraestructura la sociedad conversaba con algún alcalde y me decía yo reclamaba y le decía ¿por qué no se implementa correctamente la demuna como un equipo multidisciplinario que tenga psicólogo asistenta social que me permita hacer un monitoreo en los hogares o que permita una denuncia efectiva oportuna para poder nosotros intervenir en violencia usted no tiene una demuna no tiene el equipo ¿por qué no invertir en eso para su sociedad para su comunidad? el alcalde me dijo la sociedad no espera eso de mí la sociedad espera una infraestructura porque la infraestructura se queda permanente esa es la idea la falta de capacidad de gestión de las autoridades que en muchos de los casos llegan a posiciones de gobierno ¿no es cierto? sin conceptos de gestión de organización ¿cómo podemos nosotros esperar respuestas asertivas ¿no? de personas que desconocen instrumentos de gestión diseño de políticas peor en temas de infancia ¿no? entonces creo que estamos siendo muy pasivos en ese aspecto y sobre todo porque las políticas que diseñamos no están siendo asertivas hay algunas buenas sí como otras no por ejemplo hago referencia y tanto que se ha hablado en contextos educativos hay un protocolo de intervención de violencia a niños niñas adolescentes en los centros educativos que la Minedu ha proporcionado a los directores y docentes ¿qué nos dice ese protocolo? que son los familiares que tienen que hacer la denuncia entonces esa posición de decir ese protocolo al director que tú no puedes hacer la denuncia que lo tiene que hacer un familiar o alguien cercano de la familia del niño no comulga con lo que dice la ley 30364 que exhorta y responsabiliza a los a los servidores del ámbito educativo y de salud hacer las denuncias cuando ellos sepan o tengan información de que el niño niña adolescente ha sido víctima de violencia pero ese protocolo ya va a cumplir dos años y sigue en nuestro sistema ¿cómo podemos intervenir con esas políticas? ¿cómo podemos intervenir con ese protocolo que parece una malla para poder ingresar nosotros cuando sabemos que la mayor parte de denuncias vinieron de auxiliares de tutores de docentes que tuvieron que tener información sobre la agresión sobre los hematomas sobre la conducta del niño niña adolescente que está presentando y que por eso han tenido que evidenciar que es víctima de violencia cuando sabemos que los niños niñas adolescentes dentro de sus hogares viven dentro de relaciones de dependencia de relaciones asimétricas vamos a tener la esperanza de que ellos vengan a denunciar o les vamos a decir a los niños de 8 o 7 años bueno mira acá la ley dice que tú puedes ir directamente a la comisaría para que hagas tu denuncia se lo trasladamos al niño cuando sabemos que psicológicamente emocionalmente no está preparado para controlar para ese manejo para esa gestión de conflicto del problema porque fisiológicamente no está preparado para eso para enfrentarse a ese contexto entonces son murallas que no hemos roto todavía pero lo que sí debo aprovechar en rescatar es justo lo que hablaba la última intervención de Alejandro respecto a la respuesta de violencias en contextos de diversidad cultural que tenemos ahí sí me pareció muy acertado el decreto supremo 09 2019 del ministerio de cultura sobre criterios y garantías para la intervención de violencia contra la mujer niños niñas y adolescentes en contextos rurales o en comunidades campesinas y nativas yo los invito a leer este esta guía de criterios que maneja y que salió por el ministerio de cultura también no sé cómo lo encontré no ha sido muy difundido pero sí que nos da muchas pautas y muchas estrategias para poder intervenir en violencia hacia las mujeres niños y niñas adolescentes en contextos de diversidad cultural y partimos desde el principio que la justicia comunal la justicia que sí reconoce el Estado lo reconoce en cuanto a derechos fundamentales vinculados a la comunidad pueda ser pero para resolver temas de violencia sexual por ejemplo no puede intervenir la justicia comunal sino la justicia ordinaria la justicia ordinaria con un enfoque intercultural también porque no podemos obligar a los grupos minoritarios a comunidades campesinas y nativas a que se sometan a nuestras reglas y a nuestras costumbres costumbres y cosmovisión que no reconoce entonces este esta guía de criterios para la intervención en violencia en este tipo de casos nos presenta muy muy detallado incluso sistemas de prevención de generar mallas dentro de la comunidad para lograr el acceso a la protección de la víctima también habla sobre estrategias incluso habla de estrategias para la entrevista única en cámara Hessel que nos permite y es tan específica esta norma que nos señala que incluso el intérprete de lengua originaria no necesariamente tiene que ser un intérprete reconocido sino puede ser una persona a la que la víctima tenga confianza y que la entrevista única no necesariamente tenga que ser tomada con el progenitor con el acompañamiento del progenitor sino que puede hacerlo con cualquier persona que sea de confianza de la víctima entonces esas normas no lo tenemos ni en el código penal ni en el código ni en la ley 3364 son criterios y estrategias que sería muy largo de analizar y comentar que yo les invito a revisar que simplemente hago colación a que sí pueden sí existen respuestas y políticas asertivas como esta que se ha dado como un mecanismo de interculturalidad en la intervención de violencia pero que nos faltan en muchos otros espacios instrumentos como este que permitan visibilizar la adecuada intervención en estos casos esa era mi participación en lo que yo les quería comentar a lo planteado muchísimas gracias gracias Teresa Yolanda igual unos 10 minutos aproximadamente gracias Yolanda sí bueno voy a tratar de responder son varias preguntas me parece que de todo lo que se ha preguntado quisiera comenzar diciendo que bueno cada sector del estado tiene una responsabilidad importantísima en la prevención y o en la atención y respuesta a las situaciones de violencia de género y en particular el sector educación tiene una responsabilidad importante fundamental en la prevención la escuela tiene que transformarse a sí misma para cumplir con la finalidad primera que tiene de ser un espacio protector de ser un espacio de convivencia democrática es un gran desafío porque tenemos que construir las y los educadores una cultura escolar y una práctica pedagógica que cuestione que sea distinta a la sociedad represora violenta discriminadora en diferentes formas en la que vivimos pero esa es la misión de la escuela constituirse un espacio de convivencia democrática real y cotidiana y por ello es fundamental que la participación se asuma como un derecho pero también como un conjunto de capacidades que se aprenden porque la escuela tiene que desarrollar capacidades en niñas niños y adolescentes para desarrollar la capacidad y el derecho a participar uno aprende a participar y por lo tanto tienen que haber mecanismos reales cotidianos explícitos para dicha participación tanto en el gobierno de la escuela las decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la escuela y con el funcionamiento de la escuela y en los procesos de aprendizaje todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo el trabajo en grupos una metodología en proyectos que además esté muy vinculado a los desafíos y problemas que viven niños y niñas y adolescentes y sus comunidades me gustó mucho la pregunta de una compañera que señalaba bueno cómo sabemos y qué indicadores tenemos que tener claro las familias o las comunidades para poder vigilar reconocer certificar realmente que se está trabajando el enfoque de género en las escuelas ojalá esta fuera parte de las medidas de política del ministerio de educación que pudiéramos tener que pudiéramos tener a un sector que pudiera señalar claramente a la sociedad en su conjunto para que se cumpla con este aspecto tan importante de una sociedad educadora que pueda vigilar desde indicadores amigables es decir indicadores que todas y todas comprendamos en nuestras diversidades de una educación igualitaria para los géneros y una educación libre de violencia para los géneros ¿dónde podemos encontrar esto? mira para la compañera que preguntó y para todos se supone que tienen que estar en las herramientas de gestión que son un conjunto de documentos como el proyecto educativo institucional como el plan anual de trabajo como el reglamento interno como el proyecto curricular lo digo en este tono porque puede estar en todos estos documentos pero muchas veces estos documentos están en un cajón en el cupítere del director o en algún lugar de la dirección rara vez las y los docentes conocen siquiera los objetivos estratégicos de su PI y lo sé claramente porque yo vengo capacitando hace muchos años a docentes y cuando les pregunto colega ¿hay algún objetivo estratégico? no lo saben porque estas medidas que vienen desde el ministerio se han convertido en aspectos absolutamente burocráticos porque no se construyen de manera colectiva porque no responden a procesos de reflexión a procesos de diagnóstico a procesos de construcción colectiva de proyecto de escuela colectiva y muchas veces como ustedes seguramente también lo saben afuera de la sugel en una esquina hay alguien que nos ofrece hacer ese PI por una cómoda suma entonces si bien es cierto tienen que estar en estas herramientas lo más importante y para responder a la compañera es que podamos reconocerlo la vida cotidiana de la escuela que podamos reconocer cómo se dan las rutinas en la escuela cómo son las entradas cómo son las salidas cómo se vive a la hora del recreo cómo qué sucede en los cambios de hora qué sucede en los contextos del uso de los servicios higiénicos donde a veces se producen grandes situaciones de violencia de género en sus diferentes manifestaciones y otra manera importantísima es ver bueno cuáles son los aprendizajes que se desarrollan de qué manera ingresan a los procesos de cuestionamiento de construcción en las diferentes áreas de aprendizaje lo que los chicos y las chicas ven en la televisión o las situaciones flagrantes de violencia en la vida cotidiana es decir en qué medida los asuntos públicos de la vida cotidiana y que afectan cotidianamente nuestras vidas vinculadas a violencia de género ingresan en los diferentes contenidos del aprendizaje lo podemos ver seguramente o en sus cuadernos o en los informes que dan las y los docentes y un aspecto importantísimo que tenemos que mirar allí es de qué manera las mujeres aparecemos en la historia aparecemos siempre como compañeras o subsidiarias de los hombres como la historia que subvalora el trabajo por ejemplo de cuidado de la vida cuando en la campaña de la breña los historiadores llaman a las mujeres que van en la retaguardia o que acompañan al ejército conformado por Andrés Avelino Cáceres como rabonas no nos dicen cuidadoras de la vida no nos dicen estrategas de la logística que eso eran las rabonas cuidaban la vida cocinaban cuidaban a los enfermos y curaban pero se le conoce como las rabonas no como las estrategas de la logística o las enfermeras o de otra manera siempre se nos menciona de manera peyorativa en el rol que hemos asumido en la historia cuando se nos quiere visibilizar se reproducen mandatos de género o aparecemos como la esposa o la compañera de Tupac Amaru o aparecemos como la amante de Bolívar pero no como la gran estratega militar que fue Manuelita Sáenz ¿no? Entonces hay un conjunto de cosas que tendríamos que mirar estas son algunas de las que podría señalar y cuando hablo de las entradas y salidas las y los las madres los padres o los cuidadores tendríamos que tener muy en cuenta cuánto se violenta sobre los cuerpos de hombres y mujeres ¿no? cómo la entrada a los colegios es una constante y rutinaria violencia hacia nuestros cuerpos ¿no? Es decir cómo se legisla y cómo se busca intervenir en cómo cuál es el peinado que tienen que tener los chicos cómo tienen que estar vestidos y muchas veces cómo se violenta esas los cuerpos tanto de mujeres como de hombres ¿no? Lo he vivido yo en toda la secundaria yo estudié en una escuela pública en Magdalena bueno podría seguir hablando mucho de eso que me emociona porque bueno soy maestra ¿no? pero por allí algunos de los de los aspectos que tendríamos que mirar sobre la pregunta tan larga de Teresa ¿no? Sí hay una ofensiva de la ultraderecha ¿no? Hay algunas medidas que se vienen tomando desde diferentes colectivos ¿no? Uno de ellos es la Red Florecer otro es la Alianza Si Podemos otro es la Educación por la Igualdad que no tienen y hay que ser allí autocríticos la fuerza que quisiéramos estas organizaciones básicamente y plataformas y redes están conformados conformadas por grupos feministas y por organizaciones de la sociedad civil pero no logramos y esto es importante decirlo para revisar para para tener las estrategias más adecuadas para promover una gran movilización social para que esto sea una respuesta de la sociedad en general no logramos o comunicar o incidir de manera efectiva y promover esa movilización social que además también se tiene como agenda en foro educativo ¿no? institución a la que pertenezco entonces sí hay algunas medidas hay una por ejemplo una demanda de amparo para la ley esta de los textos escolares hay un conjunto también de organismos de mujeres migrantes pero también de organizaciones de nuestro país entre ellas Flora Tristán la propia defensoría está también trabajando mucho eso en contra de la ley para la tenencia compartida pero no logramos posicionarlo en la sociedad en general y sin embargo es bien interesante y aquí quería mencionar dos datos que me parecen relevantes hace muy poco el Instituto de Estudios Peruanos el IEP aplicó una encuesta y los resultados de esta encuesta que no estoy tan segura que tenga representatividad nacional pero me parece importante señalarla el 80% de los encuestados estaba totalmente a favor de la educación sexual integral así que eso de que las familias no quieren que con sus hijos se metan no o sea por supuesto que las familias están diciendo que sus hijos e hijas para vivir en condiciones de igualdad y libre de violencia se requiere que los eduquen en las escuelas en sexualidad y en igualdad de género y otra encuesta más pequeña de Católicas por el Derecho a Decidir que es una organización sin fines de lucro señala también y aquí es bien interesante porque incluso esa encuesta también pregunta a población rural y señalan que están de acuerdo incluso aquellas personas porque preguntan allí por ejemplo claramente hacen el cruce de si son católicos evangélicos y tal y la gran mayoría incluso de esas fes religiosas señalan que sí están de acuerdo con que sus hijas e hijas tengan educación sexual integral y las razones son sobre todo en el caso de las mujeres para que no sufran las situaciones de violencia que ellas y que nosotras hemos sufrido con relación a la entonces si se requiere una mayor movilización social hay que encontrar los mejores mecanismos y las mejores estrategias de incidencia y de trabajo con las organizaciones sociales para tener esta respuesta mucho más clara ante esta arremetida conservadora de ultraderecha desde el Congreso y desde las altas autoridades de este gobierno lamentablemente respecto a la transversalización de género en el Ministerio de Educación esto es una lucha de la red florecer en particular desde hace muchos años como tú muy bien sabes Teresa es fundamental que el Ministerio de Educación tenga una dirección con presupuesto que rinda cuentas de indicadores y metas de género en educación sino como tú muy bien señalas esa transversalización queda invisible no se rinde en cuenta si no podemos saber cuánto se viene avanzando en el enfoque de género en educación diferentes gestiones administraciones del Ministerio no lo han visto como necesario pero urge y esta es una medida que desde la agenda de la red florecer venimos haciendo incidencia la formación docente y la formación de funcionarios en enfoque de género queda más que es más que urgente a pesar de algunos intentos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que sabemos que es uno de los ministerios que menos presupuesto tiene junto al Ministerio de Cultura no han venido siendo tan efectivos porque hay muchas resistencias dentro del Ministerio de Educación para esta formación de género hay intentos desde la cooperación internacional y pequeños avances pero tiene que convertirse en política y tiene que garantizarse como yo decía en mi exposición que en la formación inicial docente esté claramente el enfoque de género hay algunas iniciativas en este momento en la DIFOX en la Dirección de Formación Docente en Servicio y en la DIFOIT pero no es suficiente porque además tiene que haber una política de formación de formadores para docentes y aquí es largo de mencionar pero la formación inicial docente es deplorable por la tan baja calidad de los institutos superior pedagógico y los formadores que están ahí por diferentes situaciones en el portal si se ve no funciona tan claramente porque si no hay formación en género si no hay formación en el enfoque de género contra la violencia de género en los propios directivos y docentes muchos de ellos ni siquiera reconocen esa violencia o en muchos casos culpan a la niña y la victimizan bueno que habrás hecho que mostraste como estabas que tenías que no tenías que dijiste como te moviste como estabas vestida etcétera entonces sí el portal si se ve requiere es una buena idea pero los docentes siguen invisibilizando la violencia de género detrás de esto que se ha generalizado y que hay que cuestionar del bullying y sí efectivamente hay una situación de violencia que podemos decir que es bullying pero hay que ponerle nombre a las violencias el racismo es racismo no es bullying la violencia de género el sexismo la homofobia es violencia de género no es bullying entonces esto tiene para trabajarse y porque además hay muchos docentes y directivos que se niegan a eso ya voy terminando porque estrategias educativas para trabajar la violencia de género hacia niña me olvidé decir cuando hablábamos de participación que desde la escuela y desde los diferentes instituciones y la sociedad general es muy importante que cuestionemos esta mirada adultocéntrica que tenemos de la infancia y de la adolescencia en todas las edades desde la primera infancia como lo señalaba la compañera porque tenemos una amnesia infantil y adolescente y se sigue operando desde esta mirada adultocéntrica en las políticas públicas en las políticas educativas y en la vida cotidiana de la escuela los niños las niñas y los adolescentes como decía la compañera Teresa en su ponencia y en sus respuestas son sujetos de derecho no son cajitas como denunciaba Freire cajas vacías que los docentes llenamos con contenido sino que son personas completas con características propias de su edad y como actores de sus propios aprendizajes y del desarrollo de sus comunidades como muy bien lo dice Tonucci y por supuesto las autoridades regionales y locales tendrían que tener tendríamos que incidir respecto a la importancia de la participación de la vocería del protagonismo de la infancia y la adolescencia como lo viene luchando hace tanto tiempo Chito Kusianovic en las políticas locales regionales y en el país sobre las estrategias educativas para el trato de la violencia hacia niñas lo más importante es la prevención y creo que es bien importante que las escuelas puedan trabajar y el sector de la educación en general puedan trabajar con políticas intersectoriales hay aspectos y hay situaciones que rebasan a la escuela misma y eso es importante la escuela también tiene sus límites y entonces por ejemplo sobre cómo acoger a una niña que ha sido víctima de violencia que hay que romper con cualquier forma de estigmatización y de revictimización creo que es muy importante que la escuela como unidad de cambio no hablando de la micropolítica pero también de la macropolítica tienen que ver estas políticas intersectoriales tiene que tener una estrategia de articulación intersectorial de mapeo de los actores en el territorio para que puedan trabajar de manera articulada con los servicios de protección con los servicios de salud y encontrar las mejores maneras de atender a situaciones de violencia que han sufrido las niñas la invisibilización de las infancias sí bueno lamento no haber mencionado mucho sobre las infancias pero por supuesto y sí es fundamental que podamos visibilizar que las infancias desde los cero días de nacidos los seres humanos tenemos derechos somos personas completas y la educación tiene ahí un rol fundamental para educar en igualdad porque desde que somos muy pequeñitos muy pequeñitas se reproducen estereotipos mandatos y situaciones de desigualdad y luego para terminar porque creo que ya me estoy pasando el tiempo sobre el colega que preguntó sobre las situaciones de violencia de género en comunidades originarias en pueblos indígenas y en contextos de diversidad cultural sí lamentablemente yo lo decía la violencia de género es transversal y ocurre tanto en el ámbito rural urbano indígena y no indígena creo que sí tendríamos que investigar con mayor profundidad desde un enfoque de interculturalidad pero también desde una mirada histórica qué tan ancestral son esas violencias o si esas violencias o esos sistemas o los sistemas sexogenéricos han sido tal como son ahora desde una mirada ancestral allí Mema Manarelli Mayi Segarra nos informan mucho y la propia doctora Rostorovsky nos han permitido reconocer que sí que estos no podemos decir que en el mundo prehispánico antes de la invasión colonial haya habido una igualdad plena en las relaciones de género pero era otro sistema sexogénero es cierto que no había una situación de igualdad pero las mujeres estábamos en otra condición había hubo una mamahuaco ¿no es cierto? una guerrera hubo una señora de cao las mujeres cumplíamos tareas importantísimas en la producción en el acceso a recursos no estoy diciendo ni poniendo un pedestal al mundo prehispánico pero es bien importante tener esta mirada histórica y cuando hablamos de la violencia en los pueblos originarios ahora hay que ver también cómo el colonialismo se ha impregnado y por supuesto encontrar las mejores estrategias con mirada interseccional incorporando el enfoque interculturalidad de género de colonial y de buen vivir en este trabajo contra la violencia de género en las comunidades originarias porque además como decía como dice Marta Nusva ninguna práctica ancestral o cultural debe atentar contra los derechos si eso sucede hay que revisarlo y son las propias personas en esas comunidades quienes tienen que cuestionar y encontrar las mejores formas de vivir de manera plena y lo dice este enfoque del buen vivir desde los pueblos originarios y por supuesto dar la voz a las mujeres porque muchas veces en estas comunidades y sobre todo en las amazónicas los que hablan y toman las decisiones muchas veces son los sapos y varones ya no me da tiempo pero el proyecto los proyectos el proyecto de ley presentado por la congresista luke es deplorable que solamente haya habido un voto a favor que hayan habido dos en contra cuatro abstenciones y que uno de los congresistas además de Perú Libre haya pedido opinión a la conferencia episcopal es lamentable por eso decimos que estamos en una arremetida antiderechos y en particular contra los derechos de las mujeres y de la infancia y contra la igualdad de género y por ello es tan importante que tengamos claro que los diferentes grupos defensores de derechos humanos que las feministas que las personas que trabajamos por una sociedad más igualitaria no descansemos en que o no creamos que hayamos conquistado ciertos derechos la historia nos señala que en la medida que conquistamos derechos vienen arremetidas conservadores conservadoras y fascistas que intentan tirar abajo años de lucha y de conquista social bueno son muchas preguntas espero haber contestado a la gran mayoría muchas gracias gracias Yolanda realmente agradecerles de todo corazón a Yolanda a Teresa por las brillantes exposiciones y comentarios del día de hoy nos queda una mañana muy productiva en la que hemos podido reflexionar sobre estos temas pero también nos quedan dudas que seguramente habrán otros momentos para seguir conversando seguir compartiendo seguir discutiendo en ese mundo tan complejo que es el tema infantil por lo que escuchamos el tema de la infancia de la adolescencia las leyes que existen las leyes que tienen que conjugarse para poder atender los casos los vacíos que pueden haber y que desde sociedad civil nosotros tenemos siempre la disponibilidad de aportar y de colaborar muchas gracias a todos a todas las leyes Gracias.